¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien. Pues aquí estamos en la segunda parte de este viaje a Ixcalak. Estamos ya en el último día, vamos a ir a hacer un poco de fly. Vamos a ir a hacer fly aquí en lo que son los flats de Ixcalak, a ver qué sale. La verdad es una técnica que saben que a mí me gusta mucho, pero no practico mucho, ya que pues donde estamos no se puede hacer muy seguido, así que pues a ver cómo nos va. Esperemos enganchar algo. Pues aquí tenemos a Julio, listo. Pecas, ellos dos hoy se van a acelerar en el fly. Apenas hoy va a ser su primera vez que hacen fly y pues a ver qué tal nos va. Así que pues comencemos, vámonos que está amaneciendo. Y pues hoy son las últimas horas que tenemos de pesca aquí en Ixcalak, así que vamos a darle. Y pues ya andamos llegando al punto. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo la travesía? Bien, muy bien. Eso vea que mi peña Julio bien agarrado, no se vaya a ir. Vea que estuvo. Aquí tenemos al guía que nos va a guiar hoy. Coño, nos va a llevar al punto ahorita, al punto secreto. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo nos va. Mínimo, ya sé que sí sirve la búsqueda. Ya sé que sí sirve. Bueno, pues aquí seguimos en busca de los macabees. Solo ha caído una cojinuda como han visto, pero pues una mini cojinuda. Pero pues aquí seguimos buscando. Es temprano. Es temprano y pues vamos a ver si nos da chance de un ratito más. Y ojalá y sí caiga algo mejor. Si no, pues con lo que hubo ni más. Pero pues mínimo la diversión, sí nos estamos divirtiendo mucho. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. No, ahí está, ahí está. Eso, eso. Buena, buena. Deja que corra, deja que corra. Eso, eso. Erro, eso. Cuando esté jalando, deja que vaya. Cuando flóset te enrollas. Sí, más que esto va, está pequeño. Levanta la caña, levanta la caña. Arriba lento y eso. Así, lento y un rollo. Ah, te pareces a mí. Deja de corra, deja de corra, deja de corra. Deja de corra, deja de corra. La voy a ver a ver a chingón como tú. No, no, eso. Está buena, cabrón. Y esta sí está peleando. Sí, esta sí está peleando, güey. Porque igual es lo que te digo, cabrón. Por eso quiero que la pelees para que veas lo que es peseo con equipo ligero. Cosas grandes. Es que la otra vez, él me decía, equipo ligero, la caña no sirve, dice. Yo prefiero. Yo digo, no, el chico es sacar con algo ligero una buena, buena, buena presa. A ver. Tratuchón, hinchado. Listo, hasta que panse ya le hicimos. Julio, graba esto. Sí, porque viene engrapado desde la orillita del anzuelo. Ya voy a atrasar, sí, ya voy a atrasar. Sí. Sí. No. Sí. Mira, esta madre. Está muy grande. Está más grande que de esa vez, güey. Nada más choncha, güey. Sí, por eso. Está choncha la cabrón. ¿Qué te dije, coño? Aquí poliquero. Sí, güey. Mira, esta madre. Tapa la foto, güey. Pon fotos, el con fotos, güey. Deja la cámara y toma fotos, güey. Bueno, amigos, vean lo que Pekas acaba de enganchar y sacar. Y pues aquí está. Aquí está más a plenitud este monstruo de barracuda. Muy similar a la que se pudo haber escapado ayer. Pero aquí está. Chéquense este monstruo. ¿Cómo estuvo la pelea, Pekas? Muy buena. Ya fue grande. Ya veis, equipo ligero. Pez grande. Ahí está. No que no, ahí está. Ahora, siempre sí. Siempre sí. Ya acá ya estamos a punto de irnos. Solo vamos a intentar un poquito más ver si encontramos otra barracuda de estas. O aunque sea los Maccabees que seguimos todavía luchando. Bueno, yo no quiero sacar un buen barracuda. O algo bueno a Fly de este tipo. Pero pues si vemos que no, vamos a ver si encontramos otra barracuda porque este ala como ahorita sí se hizo. Y si no, pues ya nos vamos. Estamos yo con esto o nos damos por bien servidos todos. Ya todos estamos felices, así que pues. Creo que es cojinuda. O no sé qué. ¿Todo está peleado, está peleado? Traemos lo primero, no sé qué sea, pero lo traemos. ¿Se fue? No, creo que no logro decir eso. Creo que sí se fue. No, ahí viene, 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 viene. O es un jurelito. No creo que está en Maccabees. O no sé. Está corriendo, está corriendo. Ahí está acá. No sé qué sea. Es una cojinuda. Ah, no. Toma, Camí. Toma, Camí. Y venían más atrás. Sí, para liberarlo. Sí, para el video. Sí, sí, sí. Ya llevo dos minutos de grabación. Acuérdense que le vamos a quitar el sonido, así que no hay problema. Ahí está, mi primer Maccabee bullfish de toda la vida fly. Ya me esperaba ya años haciendo fly. Y hasta hoy que se me pega mi prima acá, pues buen tamaño, ¿eh? No, 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 no. Pues lo que sea, pero está peleando. Está más pequeño. ¿Ese está más rato? Sí. Está grabando bien, T-Rex. Está grabando. Perfecto. ¿Dónde es T-Rex? Ahí está. Mira, vamos. Yo ya saqué a alguien. Listo. ¿Estás viendo acá en tu cama? Me va a cambiar su teléfono, pobre hombre. Gracias amigo Vete Listo Bueno pues yo ya saque dos macabees que la verdad estoy mas que feliz Ahora le preste mi caña a pecas para que el vea si saca el suyo ahora Ahora el tiene que sacar el suyo porque es el de aca el que nos invitó Y no puede ser que ay wey cabrón Ya ya mucho wey Es que lo sacaste de Ahí viene el experto, ahí viene el experto Estoy grabando Estoy grabando por eso dije que te preste la caña Para que tu lances Ahora tienes que sacar el tuyo Que marco Si te va a ser a la de aca Si te va a ser a la de aca Si te va a ser a la de aca Un poquito Que marco Ahí esta, otro Otro macabee Otro macabee Si te va a ser a la rodilla Si te va a ser a la rodilla No me peces al hotel y le digo que ya no hay nos caminaron Si te va a ser a la roca Acá la vamos Si te va a ser a la rodilla Hola Julio prepárate Porque yo quiero que le haces una foto mas Pero asi rapidita Para el cual usted no lo hace en modo camara Este modo camara Ah ok Asi como que saca de ayer bajo el muelle Bajo el puente Asi como que saca de ayer bajo el muelle Bajo el puente Para que lo vas viendo en el agua Ay Voy a traerlo para aca Te lo vas viendo por si lo vas dando tambien agua No, 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 no te vas dando tanto No te vas dando tanto Pásame mi pinza La mía, la verde esta Estaba aqui en la caja de señuelos A esta Lo voy metiendo de su higiene Ahorita que no estoy haciendo nada Ahorita si me estoy metiendo de aqui Ya se fue Ahí esta Lo agarre mira Ay si, ahí esta No importa De eso tratan Que se vaya Fueron tres Lo agarre con todo porque lo agarre Fueron tres, tres macavistas Y sabe por que esta babosa se ve loca Amigos Acabo de tirar Enganche dos picudas Porque literal Enganche esa pequeña Y atrás se le tiro esta mas grande Y miren de hecho aquí se la muestra Miren nomas como dejo su cola Pinta, pinza, pinza Literal saque dos por uno Estuvo muy cagado Aguas Tengo que irte Aguas Y ahora Tengo que irte 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 CuANT Aguas El Listo Hemos llegado Acabo el día muchas gracias muchas gracias guía, don Antonio muchas gracias mis primeros Macavici si quieren pescar con él en Atos Tour son los indicados muchas gracias listos a bajar todo y pues vámonos bueno amigos ya estamos aquí en casa ya estuvo todo por hoy ahora podemos decir que ahora si los tres pescamos básicamente bueno vamos a ver que hoy hubo como que primerizos para todos entre ayer y hoy yo lo voy a hacer porque hoy por fin se quedó si había sacado barracudas desde antes pero hoy por fin se quedó una barracuda con equipo ligero tu primera barracuda grande con caña con señuelo normalmente preferido pescar con cordel con cordel, ajá bueno he sido acá a Xcalag y todo entonces prefiero hacerlo de esa manera y pues hoy por primera vez con un equipo pequeño una barracuda grande de buen tamaño, de buen tamaño con señuelo Julio pues es primera vez que pesca que pesca ya en serio por así decirlo y pues a pesar que se le escaparon pero ya tuvo mejor suerte que muchos primerizos por así decirlo la verdad que sí le fue súper bien ya sabe lanzar la caña mejor de todo así que próximamente ya estará pescando igual con nosotros ya podrá sacarlos tal vez próximamente compre una caña ahí está ya está hasta animado en eso así es y pues en mi caso primera vez que bueno no primera vez que hago fly porque ya he hecho fly desde hace mucho tiempo pero primera vez que al fin pesco algo bueno fly por fin saqué un Maccabee esta vez fueron tres natal y pues la verdad estoy súper feliz súper satisfecho todo esto gracias a Natos Tours que gracias por la invitación antes de que nos cuentes ¿qué es Natos Tours? y ¿por qué tienen que venir con ustedes? bueno Natos Tours es una pequeña empresa localizada en la comunidad de Xcala Quintana Roo al sur de Quintana Roo en el cual pueden venir a hacer diferentes actividades como el tour por el canal de Zaragoza es un pequeño tour en el cual pueden ver avistamientos de manatís en dado caso pueden ver diferentes especies marinas mantarrayas y pueden realizar otras actividades como snorkeling somos un área natural protegida en el cual tenemos bastantes áreas para ver el manatí ver sábalos ver algunos tiburones de gato dependiendo de la temporada también se pueden ver otro tipo de animales y contamos con el fly fishing el fly fishing es una de las actividades más importantes y hoy Víctor lo pudo comprobar así es hoy tuvo un excelente día sacó tres bum fish esos tres bum fish pues sirven para que pues entendamos que si tenemos un área muy importante en el cual podemos disfrutar de muchas cosas les esperamos en otros tours contamos con habitaciones también y para que puedan venir a hacer actividades y descansar mira esta destaque más que mejor promoción les voy a dejar dejando todos sus links de contacto aquí en la descripción y aquí estarán apareciendo igual en el video así que pues ya esto es todo tratamos de subir maletas aunque da más flojera y más tristeza pero vamos a subir maletas todo para rezar Chetumal pero muy próximamente estaremos de regreso ¿verdad? muy próximamente estaremos de regreso así que pues sin más que decir espero que les haya gustado mucho este video recuerden que si les gustó pueden darle like suscribirse al canal que es muy importante y igual comentar que más les gustaría ver en este canal que la verdad poco a poco vamos mejorando así que pues espero que les haya gustado pesca con arco no es deportivo así que pues sin más que decir nos vemos en una próxima salida de pesca ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!